La 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 ¡Habela! ¡Egui! ¡Eduye Pralengue! ¡O Gheorghi! ¡Tay! ¡O Ichos! ¡Ake! ¡Enaibare! ¡Familiake! ¡Lukobe! ¡Hey! ¡Romale! ¡Mire familia! ¡Más tarde! ¡Tumaremos! ¡Tay! ¡Tapabera! ¡Tumbe! ¡Gana! ¡Gana! ¡Iganajanbe! ¡Gana! 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 Familia, familia, najzorari, najpari Du i prala, du i prala, legenda, legenda Du i prala, du i prala, of le isi, legenda Mercedes, Mercedes, isi jaka, leka, lezave as Avela, o gjorgi, pe prale, sa te txelen Ajde, ajde, prala, du, big boys, mages, si jaka, du E sare, sare, te janet, sare, sare, te shulen Familia, familia, lukori, najpari Familia, familia, lukori, najpari Eu u shtive prala, i xos, lele, te u shtesam E sare, du shmanet, tu te parianes Du i prala, du i prala, si jamame, legenda Du i prala, du i prala, si jamame, legenda Kana, kana, ikana jambe Oge, orgi, oge, orgi, strecha el coro, big boys Oge, orgi, oge, orgi, strecha el coro, big boys, big boys Let's go Mercedes, klas, esk, klas, esk Let's go pral, let's go pral O ítos, o ítos, najpari U shtive prala, u sht Comedy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!